En la prepa, y empiezo a hacer estos exámenes vocacionales, ¿no? Que te dan, de que, uy, ¿qué vas a hacer? Y a todos les salía el arquitecto, abogado, y chingada. Y yo dije, ¿qué pregunta contestaste para que te saliera eso? O, ¿cómo, güey? Tienes 17 años, ¿por qué verga dices que están divertidas las leyes, güey? ¿Qué pedo contigo? Tenía 17, y digo, ¿qué está más divertido? No, pues tomar fotos, me gustaba tomar fotos. No, pues grabar videos, me gustaba de qué ver, y chingada. Y se ve que es un comercial, me encantaba hacer eso. Y la parte de editar, era una compu ahí que tenía que... O sea, los medios audiovisuales, como quien dice. Sí, sí, sí. Entonces, yo, todos me salían de que, no, a ti te gusta Humanidades, a ti te gusta tal. Y cuando, cuando a mí me salió, a ti te gusta Comunicación, no existía una carrera en YouTube. No existía una carrera en redes sociales. No existía lo que hay hoy. Existía nada más Multimedios. Y se lo dijo un compa, un piche ingeniero civil. Y le dije, güey, es que me sigue saliendo Comunicación. Me sigue saliendo Comunicación. Y me dijo, vato, ¿vas a estar dando el clima? Y luego vas a bailar mostrando gancitos. Y dije, puta madre. Cinco años. Y es que eso era lo que había. Era Multimedios o cualquier otro lado. Existe la parte de Comunicación Organizacional que nadie se la tomaba en serio en aquel momento. Comunicación Organizacional es de empresas. Y ya. Y al final, o sea, estaba viendo, estaba viendo, estaba viendo. Y no me acuerdo qué profesor dijo. Si vas a hacer algo, intenta ser el mejor. No lo vas a lograr, pero inténtalo. Si vas a hacer algo, intenta ser el cabrón. Intenta ser la persona que lo logra. Si vas a trapear pisos, es el mejor trapeando pisos. O sea, asegúrate de que si te ponen en un McDonald's a hacer pinches hamburguesas, llegues a gerente. Asegúrate de eso. Y te ponen en un lugar, llegues a lo que sigue. Es una pinche mentalidad que te meten. Que hay gente que dice que es tóxica. Cada quien. Pero eso. ¿A ti te sirvió? A mí fue de que, a mí hizo sentido. Y fue, yo puedo hacer eso. Sí, sí. Tú me pones en un McDonald's, yo voy a llegar a gerencia. A huevo. Y de ahí vamos a ver a dónde chingados llegamos más. Ok. Pero sí podemos de que de zona y de lo oral. Y es, no sé, a mí me sirvió. No a todos les sirve. La historia de todos es diferente. Pero cuando yo digo esto, son cosas que a mí me sirvieron. Y ya. Fue que, ¿sabes qué? Sí, madre. Puse, voy a estudiar comunicación y medios digitales. Se llamaba. Cero. No te enseñaban tanto en medios digitales, pero. Comunicación y medios digitales. Voy con mis papás. Ah, papá. Ya decidí lo que voy a estudiar. Comunicación. Mi mamá me dijo, ¿qué? Vas a bailar por gancitos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás diciendo gancitos y bailar? Todos me dijeron, vas a dar el clima. ¿Qué referencia tan ojete, güey? Sí, sí. Porque era de, ¿no? Pues es que a las 10, prende la tele. Y hasta acá. Multimedios. Tal. Todos están de que. Rema Galarrete. ¿Cómo, güey? Todos. ¿Por qué, güey? Pero bueno. Ahí. Al Mexa le gusta ese pedo, supongo. La gente está viendo. Y esto es de comunicación y medios digitales en el TEC también. Ajá. Ok. Y yo dije, la neta es que si voy a estudiar algo, voy a hacer lo que yo quiera. No me estén chingando. Y hubo gente que me llegó a decir, hubo compas que estudiaron otros más. Me dijo, güey, yo quería estudiar eso, güey. Y no me dejaron mis papás. Entonces, yo fui muy afortunado. Es mucha afortuna el que, ok, vas a estudiar y te vamos a dejar lo que a ti te gusta. Porque hubo compas de que, no, güey, yo tengo que ser abogado porque está en el despacho. No, yo tengo que ser ingeniero porque está el consultor. Ingeniero porque está tal. Y lo tienen que pasar. Y es de, verga, güey. O sea, no puedes, ¿cómo? Toda tu vida es tu vida, güey. Te vas a morir. ¿Nunca te pasó por la mente la uni Artes Visuales que se llama? No. Ok. No, no, no supe. No sabía nada de eso. O sea, yo, las opciones que me dieron fueron estas. Y yo había visto una película que se llamaba Into the Wild, que me la mostraron. Que igual, no sé si no la debí haber visto. Pero esa película es la historia de un güey que vende todo y se va caminando a Alaska. y le va de huevos con una morra buena y anda viviendo en trailers y se ve de huevos la vida de vagabundo. Es película. Se ve de huevos. Y aparentemente eso sí pasó. Y el güey encontró un autobús y terminó viviendo en el autobús. Y luego se comió unas moras que no debía y se murió. Ok. Pero el vato como que no va a la escuela o no hace el camino normal y le va de huevo. O sea, hace una aventura y era su versión del éxito. Es eso, cada quien tiene una versión del éxito diferente. Esa era su versión y te la cuentan de una forma tan romántica que te gusta. Into the Wild, para que la busquen. Y yo dije, mamá, papá, ¿es esto? O sea, ¿es lo que yo quiero estudiar? ¿O me voy a pinche Alaska? A ver, me muero dos años. Voy a buscar qué moras a las chicas. O sea, las únicas opciones eran o estudiar o Alaska. O no mames. O sea, yo tenía la idea. Y tu papá no te dijo, a ver hijo, McDonald's güey, mejor. Creo que tampoco podría porque sigo con una papita. Yo no sé cómo le hacen los bancos. No, no mames. Están bien ricas esas pichas papitas. Entonces, entras a la universidad de estudiar comunicación. ¿Cuál fue la materia que más te gustó? Producción de televisión. Está muy divertida. Radio. Hay clases de cine, hay clases de guión. De las cuales aprendes muchas cosas que puedes usar para absolutamente todo el contenido audiovisual que hagas. Y te decas, huevo. Porque yo entiendo que comunicación, yo tengo gente cercana que son comunicólogos del TEC. Pero estoy hablando de que estudiaron a lo mejor en los ochentas. Sí, claro. No había, creo que incluso no había ni siquiera como taller de televisión hasta los últimos semestres. Todo era teorías de comunicación y era más. Porque la mayoría de los que estudian comunicación, la gente piensa que es bailar por gancitos. Pero te enseñan mucha parte teórica de haber comunicación organizacional. O sea, vas a una empresa. ¿Por qué la persona que entró a Cinépolis renunció después de dos meses? ¿Tienes un problema? ¿Por qué la persona? Y ahorita ese problema existe todavía y se soluciona con gente de comunicación organizacional. ¿Por qué cuando el empleado número 526 tiene un problema, se tarda un chingo en llegar al jefe? El empleado está diciendo que se está trabando la compu y el jefe tiene el poder de cambiar esas compus. ¿Qué está pasando? Eso es comunicación organizacional. Y la gran mayoría de la gente que estudia comunicación se dedica a esa clase de ramas. Si no es que se termina embarazando. Sí. O embarazando también. También pasa. Ok. Pero, sí, o sea, te enseñan mucho de empresas, de comunicación, de administración, de estas cosas. Y también te enseñan esta parte que está como más divertida, pero no todos. ¿Y en este rollo de investigar qué querías estudiar? ¿Nunca te llegó como el rollo de estudiar cine en Los Ángeles? Ah, claro, pero no me alcanzaba. Ok. Sí, claro. Obviamente apliqué a una pinche escuela de según yo, porque había los tres directores chingoncísimos mexicanos. Cuarón, Iñarritu y Del Toro. Y ganaron uno después de otro Oscar y Oscar. Y tú decías, soy mexicano, si se puede, sigo yo. O sea, a huevo. Fuiste tú, yo también puedo. Y eso inspiró a una generación enorme de chavitos. Y está muy chingón, está muy chingón. Pero, obviamente, quieres estudiar cine y quieres empezar esas cosas. Pero, la escuela de Vancouver Films, la escuela de Vancouver cuesta 60 mil dólares. Eso es lo que costaba, 60 mil dólares el año. Eso es ahorita un millón y medio de pesos. ¿Quién tiene esa mierda? No, güey, mi jefe me dijo, te la mamaste, te la mamaste. ¿Y aquí en México debe haber alguna escuela? Seguro hay, pero si quieres hacer cine, el cine este es en Los Ángeles. ¿Cuántas películas no hay para latinos? Es que ahorita el mercado está en Estados Unidos. Ahorita las películas en español que se hacen, se hacen para los latinos en Estados Unidos. Que son 50 millones de hispanos y tienen más poder adquisitivo que toda Latinoamérica junto. O sea, los 50 millones de hispanos que viven en Estados Unidos tienen más poder adquisitivo que toda Latinoamérica. Brasil y... Tengo entendido que solamente California, solamente el estado de California tiene la economía de todo México, por ejemplo. Seguramente, seguramente sí, claro. No, agregale Silicon Valley y Madrid Media. Pero si tiene una comunidad, la comunidad de hispanos en Estados Unidos está creciendo y está enorme. Y todas las películas que hace Derbez, la gente que dice, a mí ya me gusta. No es para ti, Pepe. Es para Michael Rodríguez. O sea, no es para ti, güey. No me gusta lo que hace Mache, pero no es para ti, güey. No las están haciendo para México. Son historias de el mexicano que se supere y tiene una aventura y es para los hispanos que están en Estados Unidos. Que se los ator a la rosa que está por allá. Está chingón. Sí, que al final, por ejemplo, la Derbez que la más famosa de él es... Se me fue el nombre. Se me perdió mi hija. Se me perdió mi hija. Mi hija era una caja de... Mi hija era una caja de la mía. Ese es para Estados Unidos. Y a veces lo tenemos que entender. La raza cree que el contenido es para ellos. Sale pinche Justin Bieber cantando Baby, Baby y un montón de puñetas. No me gusta. No es para ti, Pepe. Pero una niña de 15 años, güey. O sea, el no entender qué contenido es para ti es enorme en internet. Teorías, tienes adultos que... ¿Y no crees que es muy narcisista? Como que yo todo lo que veo tengo el derecho de opinar y tengo el derecho de que como soy consumidor... Sí, la gente quiere sacar sus sentimientos y no hay muchos espacios y podemos entrar en el tema de salud mental en este país que no se toma en serio. Por favor. No se toma en serio, pero hay mucha gente que se nota que no tiene un espacio para sacar sus opiniones o hablar con alguien realmente y sentarse y hablar. O sea, hay mucha gente que... ¿Hablas de psicólogos, psiquiatras? Sí, sí. ¿No hay espacios? No hay. En este país no hay. No existe. Y las opciones que hay son caras. Entonces, hay mucha gente y se llega a notar también en varias secciones de comentarios que andan mentando madres y que andan diciendo, oye, sé que güey, esta persona tiene a quién mentarle madres en su vida. Y ahorita, después de la pandemia, se notó más. Yo que estoy en internet y llevo tres años en internet, yo anoté, ok, aquí hubo un spike de gente quejándose de cosas. Y la pandemia trató muy mal a mucha gente. Y tienes que ser empáticos con ellos y entender que están en un muy mal lugar y a veces quieren... Aunque te mienten la madre. Sí, y quieren... son como cangrejos. O sea, empáticos, tú haces contenido. ¿Sabes qué, Jaco? Chinga tu madre por lo que dijiste. ¡Me cagas! Lo lamento mucho. Te puedo decir cuando quieras. Ok. ¿Cómo? Y no te ganchas. No. Te da un chingo de ganas. ¿Cómo te ha pasado a ti? Todos los días. ¿Sabes qué me ha puesto? A mí lo que más así es... Así, asco. Das asco. ¿Qué está pasando en tu vida? Llegar al punto de que quiero que sepas que te odio. Yo decía, pues no me veas ya, güey. Pero no me sigues viendo, me sigues publicando. No lo van a entender. Y es un tema de salud mental que no se toma en serio en este país. No se toma en serio.